Matlab, abreviatura de Matrix Laboratory, Laboratorio de Matrices, es un software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado, IDE, con un lenguaje de programación propio, lenguaje EMI. Está disponible para las plataformas Unix, Windows y Mac OS X. Entre sus prestaciones básicas se hallan la manipulación de matrices, la representación de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interface de usuario, GUI, y la comunicación con programas en otros lenguajes y con otros dispositivos de hardware. El paquete Matlab dispone de dos herramientas adicionales que expanden sus prestaciones, a saber, Simulink, Plataforma de Simulación Multidominio, y GUIDE, Editor de Interface de Usuario, GUI. Además, se pueden ampliar las capacidades de Matlab con las cajas de herramientas, Toolboxes, y las de Simulink con los paquetes de bloques, Bloxets. Es un software muy usado en universidades y centros de investigación y desarrollo. En los últimos años ha aumentado el número de prestaciones, como la de programar directamente procesadores digitales de señal o crear código VHDL. Como todo software tiene una barra de herramientas y de menús que proporcionan funciones como cortar, copiar, pegar y abrir, así como las opciones de impresión y de guardar archivos. La carpeta de sistema es la carpeta en donde por defecto se guardan los archivos .m creados en el editor de texto de Matlab. Generalmente en el momento de la instalación se crea en la carpeta Mis Documentos una carpeta llamada Matlab, en donde puedes encontrar todos estos archivos. La ventana de comando es donde se ejecutan los comandos de Matlab, en ella se pueden ver dos signos mayor que, llamado prompt, en donde se pueden realizar todas las operaciones deseadas, pero el único inconveniente es que no se pueden guardar las líneas de código. En esta ventana también se pueden hacer llamados a la ventana de ayuda o al Simulink. como las obras visitor fastest en el documento completo de la aplicación. Y con un�nú Breakfast added sirvos de ind 오engo pregunta En el tutorial se establece el número de la aplicación delinger de tarjeta o sobre mimilación. El área de trabajo muestra todas las líneas de pedージón que pueden desarrollar movilizarse en el espacio médico. todas las variables que se están utilizando en un determinado programa. En esta área podemos ver el nombre de cada una de las variables, qué tipo de variables y el valor que está almacenado en ella. El historial de comandos muestra todas las instrucciones y comandos ejecutados en la ventana de comandos. Este historial es útil para recuperar instrucciones o revisar que se ha hecho durante la sesión de trabajo de MATLAB. Muestra resultados de las operaciones junto con la fecha y hora en que se ejecutaron.